Puede que allí haya hablado la mamá, el papá, los amigos, el cuasinovio, pero ¿sabe que faltó el más duro de los personajes? ¿Quién? ¿Don Armando, Hugo o Daniel? No, ninguno de ellos. Fernando Gaitán, el verdadero cerebro de beso. Yo fumo mucho, tomo mucho tinto, tengo un nivel de estrés muy alto, trabajo muchísimas horas al día. Él trabaja 14, 16 horas diarias, de lunes a lunes. Pues el tiempo no para. Los capítulos de la novela de turno salen día a día. Pase lo que pase, triste, alegre, enfermo, con depresión, bien, mal, como sea, me tengo que escribir todos los días. Maravillosa disciplina, le reconozco que lo que él hace requiere de una mano férrea, de una voluntad increíblemente fuerte. Él se divierte escribiendo, o sea, uno siente como actor, él se divirtió, entonces uno también se divierte muchísimo, él se goza su trabajo totalmente y eso me parece muy importante. Fernando Gaitán, un computador y una mirada perdida. Él lo mira uno, pero él está mirando hacia adentro siempre, ¿no? Un preso a las telenovelas. No hay duda, ese es Fernando Gaitán, un bogotano condecorado precisamente por ser preso, con el india catalina al mejor libretista del siglo. Canal RCN, nuestro talento, nuestra tele. Miembro de una familia colombiana totalmente normal. Somos cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Un papá no me acaban de cumplir 50 años de casados. No fuimos de familia rica, pero sí de una familia que tenía todas las comodidades. Ahora Fernando también tiene su familia, donde él es papá. Un papá como papá lo calificaría excelente. Es un papá muy viola, moderna, sale a reunir con nosotras. Por más cansado que sea, no le importa y los domingos siempre salimos juntos. Yo soy idolatra de ellas, yo solamente vivo en función de ellas. Es un papá muy alcahueta. Porque seguramente Fernando, a la edad de sus hijas, quiso hacer demasiadas cosas, quiso tener mucha libertad. Fernando era un muchacho bastante charlatán, dicharachero y parece que era un poco rebelde. Compartimos nuestra absoluta inoperancia para los números, nuestro casi cretinismo para las matemáticas. Él es Iván Beltrán, su amigo del alma, actual colaborador de la revista Diners. Se conocieron en el Liceo León de Greif, donde compartieron muchísimas cosas, entre ellas el teatro. Él era un actor espantoso, si hubiera persistido, creo que habría sido un fracaso completo. Y no solo él da este tipo de referencias. En el área de español, pues no dio un buen rendimiento. Sus calificaciones son bastante regulares. Increíble. Varios años después, el mismo personaje es reconocido como uno de los exponentes más importantes del género de la telenovela en toda Latinoamérica. Una persona que ha erosionado un género, que lo ha llenado de dinamita, que lo ha descontaminado y que está empeñado en contar de otra manera la historia de los sentimientos latinoamericanos. Tiene la capacidad de mirar con microscopio el transcurso de lo cotidiano. Él sabe sacarle a cada persona como los detalles, como las características, y eso él lo plasma en los libretos. Cosa que las dota de ese gran vigor, de esa gran sanguineidad, de esa gran carga de realidad y de ternura que tienen los personajes de sus novelas. Por eso nos vemos reflejados en cada una de sus creaciones, pero definitivamente Café y Yo Soy Betty la Fea son sus principales logros. Digamos que después de Café casi me pusieron a la pie, que eso ya no lo superaba. Y yo mismo me la puse porque yo creí que no iba a sobrepasarlo. Pasó Guajira. Ha sido la novela más difícil que yo tenía que escribir. Pasó Carolina Barrantes. Hasta que por fin lo logró. Hubo que esperar cinco años más para que se olvide repetir. Con Yo Soy Betty la Fea, la telenovela estrella del momento. Quería experimentar algún tipo de novela diferente y era tratar de hacer comedia. Una telenovela o una telenovela con formato de comedia. Hay una cosa muy importante en los libretos de Fernando y es el sentido del humor. Y entiende muy bien que de la comedia al drama hay un segundo. Es de las personas capaces de convertir cualquier tragedia en algo lleno de sanguineidad, muy vital, muy humorístico. Porque Fernando es un hombre con humor. El mal genio no hace parte de su vida. Yo me pongo de mal genio tal vez una o dos veces al año. Es muy difícil que me saquen de casillos. El hecho de no enfadarse nunca, de tener como una serenidad búdica, que me parece maravilloso. Él es totalmente calmado. No expresa ningún tipo de fusibilidad ni de excitación. Lo que no quiere decir que no sea sensible. Elemento clave en la vida de un libretista. Lo hace feliz una buena noche, lo hace feliz un buen baile, lo hace feliz una buena rumba, lo hace feliz un buen escrito, lo hace feliz un buen poema. Muchísimas cosas. Pues primero mis hijas. Nosotras somos una de las hijas más orgullosas de su papá. Y segundo, la música, el jazz. Soy muy melómano. Soy jazzómano. No aparecen los discos. Uy, no, eso es terrible para él porque dice que se roban discos, que no sé qué, pero pues... Y lo que pasa es que los tiene ahí refundidos o algo así, pero es una gritaría y de todo porque se le pierden los discos. Fernando ahora está encerrado escribiendo Yo soy Betty la Fea. ¿Sabe qué descubre un hombre en mi mirada? ¿Qué? Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo. Pues está totalmente inspirado con Betty, entonces es una delicia trabajar un libreto así, ¿no? Luego otra y otra. Yo tengo muchísimas historias. Aspiro que cuando las vuelva a contar en televisión sea o en unas condiciones diferentes a una telenovela, es que es muy difícil. Porque quiere algún día descansar. Uno puede tener los 50, los 60 años, puede tener muy buena cabeza, pero un cuerpo que no le resiste un trabajo de 12, 14 horas diarias. Trabajar más relajado. Yo me lo imagino acostadito en su cama, felizmente de la vida. Yo creo que le encantaría estar en una playa, sentado en una hamaca pescando, una cosa así. Estar con sus hijas, escuchando jazz. Mi gran sueño, algún día estar viviendo en una casa muy grande frente al mar con mi familia. Ya sabemos cuál fue la mujer que enamoró al país y cuál el hombre que se le inventó, pero ¿ustedes se acuerdan cuando nos presentaron a Betty en Sociedad? Claro, sí fue una de las campañas más exitosas que ha tenido el canal RCN. Pero frescos que si ustedes no se acuerdan cómo fue que se movió todo esto de la publicidad, echenlejo esta notica para que refresque la memoria. Es más fea que usted. Un poquito más, don Armando. Se dice de mí. Es más fea que Gutiérrez. Se dice que a nuestra tele llegará una fea y usted se enamorará de ella. Sí, eso se decía. Pero lo que nadie, pero nadie esperaba era el super fenómeno en que se convertiría. Uno no se imaginaba el monstruo que estábamos creando, el monstruo que estábamos creando aquí dentro del canal. Ni antes de mostrarle al público. Usa brackets, tiene un peinado espantoso. Además de eso, tiene más cerebro que usted y que yo juntos. ¿Qué tan fea es? Es fea. Ni cuando finalmente se les presentó. Para nosotros fue una sorpresa cuando el primer capítulo marcó 34, 35 puntos. Yo creo que marcó algo así, o sea, en realidad fue a marcar altísimo. Fue muy satisfactorio. Es más fea que usted. Han sido 15 días de espera para todos. Yo soy Merti, la fea. ¿Sabe qué descubre un hombre en mi mirada? ¿Qué? Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo. La protagonista ya no sería más la diva a la que estábamos acostumbrados. En su lugar vendría una mujer fea, un antihéroe o una antiheroína, con gafas, bigote y dientes chuecos. Mucha gente tenía miedo de eso, de la aceptación que pudiera tener en el público, ese cambio como de las estructuras tan rígidas del formato. Pero Betty con su inteligencia, su actitud y sus sueños venció el miedo de muchos. Fea, fea, fea. Todo el mundo está hablando de ella aquí. Se dice de mí. Sabemos que todos quieren conocerla. Yo no le hubiera quedado mal a don Armando, así me hubiera costado el puesto, doctora. A nadie en este mundo usted se la puede entregar. Dame la agenda de Armando. No puedo hacer. ¿Maldita sí que me entregue la agenda? Entréguemela. No hay nada más inquebrantable que la lealtad de una fea. Usted es la mujer que yo necesito. Ahora era cuestión de cultivar esos sueños. ¿Por qué me mira tanto don Armando?